¡Hola mis Brendipars! Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Si eres nuevo en mi canal me presento, yo soy Brenda. Antes de comenzar con el video, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si es que todavía no lo has hecho. También a que actives la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. Como ya viste en el título, hoy les voy a enseñar a hacer unas envolturas de regalo, pero lo padre de este video es que vamos a reciclar algunos botes que seguramente ya tenemos en casa. Lo mejor de todas estas ideas es que son muy fáciles de hacer, también se ven muy bonitas y realmente las hacemos sin gastar casi nada, así que si quieres aprender cómo hacer estas envolturas, sigue viendo este video. Esta es la idea número uno y para empezar necesitamos un bote, el que tú tengas. En esta ocasión yo tengo este que es de avena. La verdad es que está de muy buen tamaño y también vas a necesitar dos hojas con diseño navideño. Lo que vamos a empezar es a forrar nuestro bote. La primera hoja lo que voy a hacer es pegarla con cinta y la segunda la voy a pegar con pegamento para que no se vean las líneas de la cinta. Vamos a cortar el sobrante y una vez que ya lo hayas recortado por completo, lo que vamos a hacer es cubrir esa pequeña línea que le queda a nuestro bote. Puedes ocupar el resto de las hojas o utilizar alguna diferente. Aquí ya depende de ti. Luego con la tapa y en la parte de abajo del bote, le vamos a pegar una tirita de algún estambre en listón que tú tengas en tu casa. Una vez que se la hayas pegado, vamos a cubrir la parte de la tapa y la de abajo con foamy de color que tú quieras. En este caso yo estoy usando rojo y eso es todo lo que tienes que hacer. Una vez que lo hayas terminado se va a ver así. La idea número dos para mí es la más tierna y siento que se ve muy bonito. Vamos a necesitar un bote y foamy del color que tú quieras. Yo aquí tengo este que es diamantado en color plateado. Voy a empezar a pegarlo con silicón caliente. El foamy tamaño carta no alcanza para cubrir el bote, pero no te preocupes, ahorita te voy a decir qué vamos a hacer. Cuando termines de pegar este foamy hay que recortar el sobrante. La tapa la voy a pegar en un foamy rosa para que tenga dos colores, pero no importa si utilizas el mismo. La vas a pegar con silicón caliente y después vamos a recortar. Con el trocito de foamy plateado que nos sobró, ahora esto lo vamos a pegar en la tapa. Necesitas poner primero la tapa en el bote para ver dónde vamos a empezar a pegar el foamy en la tapa. Una vez que te quede algo parecido a lo que yo tengo aquí, vamos a pegar un trocito de foamy en esta parte y también en la tapa. Ahora vamos a hacer el muñequito de nieve. Todas estas plantillas yo te las dejo en la descripción para que tú las marques en foamy del color que tú quieras. Aquí yo también estoy utilizando rosa. Para dibujarle la carita estoy utilizando sharpie de colores, pero puedes utilizar plumas de colores sin problema. Ya para terminar vamos a pegar el muñequito de nieve y eso es todo lo que tienes que hacer. La verdad es que se ve muy muy bonito. Para la última idea que es esta, también está súper fácil y lo que necesitas es esta plantilla que te dejo en la descripción del video y lo que tú vas a hacer es pintarlo con lo que tengas colores, crayolas. En esta ocasión yo estoy utilizando pintura acrílica. Esta plantilla simula el cuerpo de Santa Claus, así que pues ya te sabes los colores blanco, rojo, dorado y un poco de negro. Una vez que haya secado, para darle un mejor diseño vamos a remarcar todos esos tracitos con un marcador negro. Ya para terminar lo único que tienes que hacer es pegarlo en tu botecito. Este también es uno de avena, pero es pequeño. En esta ocasión yo no quise utilizar la tapa, así que lo que hice fue solamente cubrirlo con papel china y eso es todo lo que tienes que hacer. La verdad es que está súper fácil de hacer. Estas son las tres ideas que yo te enseñé a hacer. La verdad es que todas son muy diferentes dependiendo qué vayas a regalar, pero todas son muy bonitas. ¡Brendí perso! Ustedes en los comentarios díganme cuál de todas estas ideas fue su favorita. La mía definitivamente fue la número dos. Ya que estamos con videos de Navidad, ustedes en cualquiera de mis redes sociales escríbanme si quieren ver un video en especial. Y pues nada, esto es todo por el video de hoy. Yo me despido, no sin antes decirles que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!